Música Muy buenas a todos, que tal bien? Me alegro Bueno, pues tengo mi nuevo juguetito Esto me ha caído por naviades y por mi cumpleaños Que es en diciembre, justo coincide todo junto Y lo que me ha caído es un busido Smart De la marca TAX Hasta ahora pues tenía un rodillo que lo reventé O sea, no aguantó un entrenamiento de series Que estaba haciendo Y pues se reventó lo que es el freno magnético del rodillo Entonces, en este caso lo que voy a hacer Es pasarme de lo que es un rodillo tradicional Pues con su resistencia en la maneta Y que más o menos con Smart se parece muy duro o menos duro Y me voy a pasar a un rodillo Smart Entonces, el rodillo que he cogido Bueno, porque me he comprado Es el busido Smart Y me lo he comprado por una razón principal Que es que no necesita ser enchufado a la luz Es un rodillo Que como pone por aquí Aunque bueno, no se verá en el vídeo Es un rodillo que genera la energía para funcionar A través del pedaleo Eso es algo que me hace interesante Porque al final, si es verdad que es un poco tonto Tiene que enchufar algo Si tú estás generando energía Entonces, me gustó la idea de esta marca Luego, también tiene de bueno Que es un rodillo que admite pendientes de hasta el 15% Y 1400 vatios Por lo que creo que este no me pasa como la vez anterior Que lo rompa por hacer demasiada fuerza Mientras estoy entrenando Porque no creo que en mi vida se acabe de hacer 1400 vatios Bueno, vamos a ver qué viene dentro de la caja Y así vemos componente por componente Qué es lo que viene Y qué es lo que tenemos que montar Porque supongo que este rodillo vendrá desmontado Pues tenemos, por un lado Lo que es el propio bastidor de rodillo Y bastante, bastante estable Por lo que veo O sea, es bastante más estable que el que tenía hasta ahora Y bastante más raro también O sea, las cosas como son Luego, aquí tenemos Por lo que es el cierre de la bicicleta Unos tornillos en la llave Allen Que supongo que está para el montaje Las instrucciones Y un código para 30 días gratis En la versión premium de la aplicación de TAX Bueno, esta es la unidad Bluetooth y el rodillo en sí Propiamente dicho Y aquí nos indica en la parte interior Que en función del tiempo de roda que tengamos Tenemos que colocarlo en una posición o en otra En mi caso, como es una bicicleta carretera Pues lo tendría que colocar en la versión 2 Pero bueno, eso va a dar el montaje A ver a ver cómo está Y por último En la parte de atrás Nos viene este soporte Que es por donde se fijan la roda de la carretera Bueno, una vez visto cuánto hay en el paquete Lo que vamos a hacer es montar el rodillo Es importante que coloquemos la pestaña Donde nos indica Ya sea uno, dos o tres En función de la rueda que tengamos O de la bicicleta que vayamos a conectar En mi queso En el número 2 Porque es bicicleta que lo he hecho Vale, bien Con eso ya estaría montado el rodillo Solo nos faltaría ponerle el pasante A la rueda trasada de la bicicleta Para que enganche bien en su sitio Y luego otra cosa que os quería enseñar Es cómo se pliega este rodillo O sea, porque en este rodillo Una vez que lo pliegamos También como veis aquí Lo que tiene de guay O de curioso Es que se coloca aquí esto Y aquí esto Y esto lo podemos usar como asa Para guardarlo, transportarlo O meterlo debajo de la cama Bueno, lo vamos a poner en su sitio Vamos a encender la aplicación Me voy a vestir Y probamos el rodillo Y os cuento que tal son mis primeras impresiones Con este rodillo La marca Taxi Lo primero que tenemos que hacer Para poder configurar el rodillo Es empezar a dar pedales en él Entonces una vez que empezamos a dar pedales en él Este rodillo se activa Y ya nos lo va a reconocer el móvil A través del Bluetooth Al ser un rodillo Que no tiene alimentación eléctrica Hace falta que debes pedales Si no, el rodillo pues no se activa Entonces ¿Pago fluo al rodillo? ¿Cómo lo hacemos? Le damos a elegir el setup connection Y elegimos el rodillo que es un taxi fusil Entonces esperamos a que se empareje Vale, está listo Le damos a siguiente Y le damos a comenzar la calibración Para eso pues tenemos que alcanzar 40 kilómetros por hora Y una vez llegamos a la pantalla de los Polar Nos supone que paremos Vale, una vez hecho eso Le damos a siguiente Y en este caso pues yo no quiero anillar Ningún dispositivo más Aunque en mi pantalla aparece los Polar Que son el sensor de cadencia y de velocidad Que eso lleva en la ventillera cuando vuelve a la ventillera En peso En mi caso actualmente peso son los 74 kilos Y ponemos un peticleta en carretera Como está indicado Y listo Vale, con eso ya está Tan solo ahora solamente Tenemos que buscar un entrenamiento En mi caso he guardado en favoritos El entrenamiento que he planificado Y quiero hacer un entrenamiento De series, de intervalos En las que voy a ir recalando Por zonas suaves En las que no hay apenas desnivel Con zonas de un 6% de desnivel De esta forma porque hay que ser un entrenamiento suave Que es un entrenamiento fuerte 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 Que es un entrenamiento suave Me va a quedar un entrenamiento bastante estructurado Así que bueno Para poder empezar con él Le damos Seleccionamos el entrenamiento Le damos a play Le volvemos a dar a play Y ya estaría Con eso ya lo tenemos todo Ahora nos toca Pues sufrir un poquito Bueno Ya he probado este cacharro Este taxi fusido La verdad que el entrenamiento Ha sido muy bien Solamente tenía un pequeño percance Y ha sido culpa mía Porque no había calibrado el rodillo Claro Si tú nunca le has liberado el rodillo No sabes si está suficientemente O no apretado Lo que es el rodillo a la rueda Entonces Utilizando la aplicación de Tax Utility Es muy sencillito Tú das pedales Hasta 40 metros por hora Paras Vuelves a las pedales Y te dices si tienes que apretar O no tienes que apretar El rulo Contra lo que es el propio El propio neumático de la bicicleta Entonces una vez que he hecho eso La verdad que me he entrenamiento De maravillas He podido hacer el entrenamiento Que tenía planificado Es una maravilla Como se nota Los cambios de resistencia Tú pues como en la Como cuando ruedas de verdad Lo que vas haciendo Es cambiar marchas Para adecuarte La resistencia Y la pendiente Que te pone el rodillo Y una maravilla La verdad es que es comodísimo Entrenar con un rodillo como este Lo bueno que tiene Pues que entonces Como tú no tienes que pensar nada Más que dar pedales Pues te puedes poner música O una serie que te guste Una película O lo que quieras Eso sí Todavía me quedo con las ganas De probar plataformas Más interactivas Como pueden ser Swift o BQ En las que ya son más Un videojuego En la que tú eres un avatar Que va dando pedales Y va realizando un recorrido Pero bueno Eso ya lo probaremos De todas formas Mi primera impresión Con este rodillo Es que es una maravilla Me ha gustado mucho Le voy a dar mucho uso Así que seguramente Luego más adelante Os puedo contar mejor Que tal me va con él Y nos vemos en próximos videos ¡Au!